21 jugadores de la selección de Panamá han sido convocados hoy para el juego contra México. ¿Pero sabe usted quiénes son los más queridos por la fanaticada? En redes sociales vamos a conocerlo. Sus fotografías en Instagram y videos fuera del fútbol han hecho que la fama los alcance, que sus seguidores aumenten y que sus nombres sean reconocidos no solo en Panamá sino a nivel mundial. Hablamos de los tres jugadores de la selección de Panamá más famosos o como le dicen popularmente, taquilleros en redes sociales. Blas Pérez, o mejor conocido como El Ratón, se ha hecho popular entre grandes y chicos, mujeres y hombres por sus jugadas y para otros apasionados a sus tatuajes, sin dejar atrás la clásica foto de la colección de sus zapatillas, con una cantidad de 117 mil seguidores. Además del ratón, en Instagram es el Negritain o Alberto Quintero. Este jugador, más allá de la taquilla, muestra su lado sensible con fotografías de su familia y amigos. Este chico, Chorrillero, ya lleva unos 111 mil seguidores en Instagram. Otro jugador muy seguido en redes sociales, con 78 mil fanáticos, es Gabriel Enrique Gómez, o popularmente llamado El Gavilán. Este joven futbolista también llama la atención por sus fotos estilo modelaje en su Instagram y en otras solo saludando a sus seguidores. Dentro de la selección de Panamá, en promociones, en publicidad y videos para redes, se les ve en primera fila siempre a estos tres jugadores. Las redes muestran que ellos son los más taquilleros de la selección.